¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Alex Curioso. En el video de hoy, te presento 5 superpoderes que tienes y no lo sabías. ¡Empecemos! Supervisión Levanta la mirada en una noche estrellada y seguramente podrás ver una pequeña mancha de luz en la constelación de Andrómeda. ¡Felicidades! Has encontrado a M31, en otras palabras, la galaxia de Andrómeda. Los fotones que llegan a tus ojos desde esa mancha empezaron a viajar hace 2,5 millones de años, lo que significa que es la distancia a la que se encuentra, es decir, a 2 millones y medio de años luz. Para comprender mejor la situación, pensemos en el punto de vista del tiempo. Cuando estos fotones empezaron su largo viaje hasta llegar a nuestros ojos, el Homo habilis, uno de los representantes más tempraneros de nuestra humanidad, hasta ahora estaba aprendiendo a usar las herramientas de trabajo. Y el Homo sapiens, es decir, nosotros, no apareceríamos hasta otro par de millones de años después. Por eso, la próxima vez que te pongas tus gafas para leer, no te deprimas, ya que puedes explorar con tus ojos las profundidades del espacio. Podemos curar a nuestras madres desde el vientre. Resulta que el embarazo no es una relación unilateral como habíamos pensado todos estos años. Cuando nos encontramos en el vientre, cada uno de nosotros tiene acceso a un gran número de geniales células madre, en general, usadas para crear nuestras manos, piernas, rostro y demás. Pero también puedes enviar estas células a tu madre en caso de que ella las necesite. Estas células pueden rehabilitar y defender el cuerpo de tu mamá de toda clase de deterioros y enfermedades. Incluso, son capaces de curar el cáncer. Y pensándolo bien, tiene bastante lógica. Cada niño en el vientre necesita que su madre esté bien, por eso hace uso del pequeño botiquín de células madre a su disposición. Así, cuando nazca, habrá alguien cerca de él para prepararle el desayuno. Superoído Si escuchamos el agua siendo vertida en un vaso con los ojos cerrados, podemos sentir la diferencia entre si el agua está fría o está caliente. La mayoría de las personas, entre un 80 y un 90%, podrían saberlo fácilmente. Pero lo que en realidad escuchamos es, de hecho, la diferencia entre las moléculas del agua. El agua fría posee una mayor viscosidad, lo que afecta la manera en que cae. Mientras que el agua caliente tiene una mayor cantidad de burbujas, lo que afecta la frecuencia del sonido. La razón por la que podemos instintivamente diferenciar el agua fría de la caliente, es que cada uno de nosotros inconscientemente entrena su cerebro cada vez que se sirve un poco de agua fría, o se prepara un té con agua caliente. Y esto también tiene bastante lógica, ya que a nadie le gustaría quemarse. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes. En nuestras células podemos encontrar unas pequeñas construcciones llamadas mitocondrias. En pocas palabras, son pequeñas estaciones de energía que existen en nuestras células. Lo interesante es que ellas no deberían estar allí. Las mitocondrias tienen un gen completamente diferente al del hombre. Lo que permite a los científicos sugerir que hace mucho tiempo estos seres eran bacterias que tenían una relación de simbiosis con nuestras células, en una etapa temprana de la evolución humana. Pasado un tiempo, las bacterias fueron asimiladas y se convirtieron en una parte esencial de nuestras células. Después que estos seres entraran en nuestro organismo, y al decir nuestro nos referimos a las extrañas criaturas que éramos en ese entonces, resultó que eran muy beneficiosas para nosotros, y por eso nos quedamos con ellas. Campo de fuerza. Nosotros estamos hechos de átomos, al igual que todo lo que nos rodea, pero eso seguro ya lo sabías. Lo que no sabías es que los átomos se componen básicamente de nada. El hidrógeno, por ejemplo, es 99.9% de espacio vacío. ¿Por qué entonces no atravesamos las paredes cada vez que nos apoyamos en una? La respuesta es el campo magnético que tiene cada átomo. Este campo separa los átomos entre ellos, lo que significa que cuando tienes algo en la mano no lo estás tocando en todo el sentido de la palabra. Siempre existe un pequeñísimo espacio entre tú y el objeto a causa del campo magnético. Por ejemplo, cuando te sientas en una silla y pones las manos sobre el reposabrazos, no puedes atravesarlo porque la presión que sentimos es la repulsión del campo electromagnético, y este campo de fuerza es más poderoso que la gravedad, que es la fuerza que sostiene a todo el planeta. Interesante. Pues si te ha gustado no dudes en compartir este video, y suscribirte para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Regálanos un like, y sin más que decir, será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!